¿Qué tal amigos? Team Charo y de Alfa, se cuentan a la espalda, estamos teniendo ligero moderado, estamos recuperándonos y nuestro primer ejercicio fue jalón al frente, tratamos de mantener de no hacer tanta inercia, hacer lo más estricto que podamos, hicimos 4 series, entre 10 y 12 repeticiones, por ahí chequen el video. Nuestro segundo ejercicio fue jalón, apoyándonos en el banco inclinado, apoyándonos en el banco inclinado, apoyándonos en el banco inclinado nos apoyamos, y también hicimos 4 series, de 12 a 10 repeticiones, por ahí chequen el video. El tercer ejercicio fue remo, con el triángulo, con la barra, tratamos de mantenernos lo más que podamos, sacando el trasero y el peli. Un poco más estricto, un peso moderado, y también hicimos 4 series, entre 12 y 10 repeticiones. Nuestro ejercicio fue remo sentado, un peso moderado igual, y tratamos de hacerlo lo más distinto que se puede, sin hacer para atrás, tanto, o hacer tanta inercia. Por ahí chequen el video, y vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!